Tu auto al frenar hace esto. Puede que el problema no sea de frenos sino de suspensión. Una vez que detectas de qué lado proviene el ruido rechinido o el crujido, si es derecho o izquierdo, delantero o trasero, en este auto se desarmó parcialmente la parte de la horquilla superior para mostrar cómo es que se quita el ruido sin necesidad de cambiar piezas. Dependiendo mucho de las piezas, en este caso, esta rótula necesitó herramienta especial para desmontarla. Si es lo más recomendable usarla, pero no indispensable, ya que se puede con la ayuda de un martillo. El rechinido viene de los bujes de cada lado. Puede ser que estén agarrotados o que les falte lubricación. Ahora de un lado está flojo el tornillo, por eso el golpeteo. Aquí no hace falta cambiar nada, solo engrasar y apretar la horquilla. Este es el producto que nos va a ayudar para hacerlo. Se trata de un lubricante de silicona. Esta grasa te puede ayudar para muchas piezas, sobre todo para las que son de goma o hule rígido, como son las bases de los amortiguadores, las gomas de la barra, los bujes de las horquillas, como en este ejemplo. Solo rocía un poco en cada una. Al final se apretó y torqueó la suspensión completa, ya que con el tiempo los tornillos se van aflojando un poco. En este otro auto el ruido es muy similar, pero la reparación es diferente. Aquí el daño está en la rótula, es lo que provoca el golpeteo al caer en caminos irregulares. Es importante valorar el daño y también revisar el estado de los bujes. En este auto sí fue necesario el cambio de las horquillas completas, sobre todo por la rótula. Si la información fue de tu ayuda, dale like, un comentario en la parte de abajo y no olvides suscribirte.